Bien, doy lectura a los números de WhatsApp, me dicen aquí, a los números, a los mensajes de WhatsApp, me dicen aquí, ¿y dónde está internado el jovencito para saber y no caer ahí? En el Hospital Especialidades, ahí está, desgraciadamente, y ahí es donde está pasando esto, donde no le dan la información necesaria a los padres, ya lo escuchó usted. Me dicen aquí, ¿cómo es eso de que empiecen el programa tan tarde cada vez? Falta de formalidad, ahí está la regañiza. Mientras menos tiempo tengo para ver el programa porque lo veo por internet, soy Francisco Aguilar de Presidentes de México, gracias Paco. Una disculpa, sí, cierto, empezamos un poco tarde. Dice, buenas tardes, el señor debe ir a ver a un especialista en la clínica Mérida o estar médica en Yucatán. He tenido la oportunidad, fíjense, de ir ahí y tienen equipo de vanguardia y en Campeche falta una clínica de ese nivel. Deberían traer inversión a nuestro estado en cuestión de atención médica. Precisamente eso es lo que me comentaba Rafael, porque él dice, si aquí ya no hay nada que hacer, o los doctores me dicen que no pueden hacer nada porque falta equipo, porque falta el especialista, pues veo cómo le hago y me lo llevo a otro estado y que ver si ahí me la tienen. Esa es la desesperación del señor Rafael por tratar de que su hijo salga adelante. Y se entiende también. Y ojalá las autoridades, pues, sean más claras con él. Le digan, le digan qué es lo que puede hacer, hasta dónde tiene que esperar, cuáles son las esperanzas, que le digan la verdad. Me dicen, hay otro neurólogo pediatra llamado Fidel Canongo. Su consultorio está en la Patricio Trueba. Ojalá me pudieran mandar más datos para que se lo pasemos también al señor Rafael. Buenas tardes, es lamentable lo sucedido en el accidente, pero a pesar de todo debería servirnos para que las autoridades presentes o futuras deban pugnar por la menor de servicios, por la mejora de servicios médicos. Hasta ahora ningún candidato lo ha mencionado, porque otros estados, vanguardia de los adelantos médicos, porque otros estados están a la vanguardia de los adelantos médicos, me dicen aquí. Estamos muy atrasados, muchos médicos se van a otros estados y ejercen donde hay equipo actualizado. Esto es fuga de cerebros, dejándonos en la indefensión. Pero como dicen, cada pueblo tiene el gobierno que se merece, porque nadie exige el cumplimiento de sus derechos. Es más cómodo ir a Mérida a tomarse esos estudios, ya ni en el vecino nos quieren atender, porque aquí en Campeche estamos las gallinas y ahí en Mérida los huevos, dice Sergio Tapes. Bueno, eso es lo que él comenta. Me dicen aquí, hola, buenas tardes, soy José Mateo, ¿será que me pueda decir quién está jugando para la candidatura del PAN? Lo vemos desde Ciudad del Carmen y buenas tardes. Depende para qué, si es a la gubernatura, el señor Jorge Rosiñol, si es para la Diputación Federal por el segundo distrito, por el PAN, es nada más y nada menos que Rocío Matezans, y bueno, ya de ahí, pues el resto de candidatos que van a aparecer en unos días. Y me dicen aquí también, lo que pasa a este joven después del accidente es de esperarse en un traumatismo cranoencefálico severo. Creo que si algún médico se encarga de explicarles bien a los padres, esto se evitaría, por supuesto. Pues también debemos tener paciencia, porque el joven está delicado, fíjense que qué buen punto. Y aunque a veces también se les juzga a los médicos, recuerden que estos nunca se levantan con la intención de lastimar a ningún paciente, sino todo lo contrario, en ocasiones también el duelo de los padres antes, ante esta situación, impide entender situaciones médicas, pero a final de cuentas las críticas a los médicos se han vuelto el pan nuestro de cada día. Atentamente Marcos Brito, y así Marcos, precisamente don Rafael señalaba eso, que los médicos los han atendido muy bien, pero no han sido claros en el diagnóstico, qué es lo que ellos están pidiendo para que puedan tener un poco de más tranquilidad, o buscar una alternativa, buscar otra opinión. ¿Qué tal Carlitos? Muy buenas tardes, soy de Pomuch y en este preciso momento estoy viendo tu programa, que es muy importante e interesante. Para lo nuestro, en verdad, te digo que tienes un programa muy especial, y enhorabuena, te mandamos muchos abrazos, saludos a ti y a todo tu equipo, de parte de la familia Novello Balán. Muchas gracias a la familia Novello Balán por sus palabras y por su aliento. Yo lo estoy enviando, pero ¿qué? ¿Ven aquí? Ah, me está mandando un video. ¿A quién es el Chacán? ¿Es el Chacán? El viernes, ¿qué? Está roto, desde el viernes en el Chacán está rota una manguera, está tirando mucha agua, ya se ha reportado y no hace nada, puedo repararlo. Aquí les mando un video, ¿está tardando en llegar? Mándalo con mucha calma, ahorita lo recibimos, lo descargamos y lo presentamos. Bien, en un momento más sigo leyendo mensajes, me dice Juan Carlos Castillo, me voy desde el Chacán hasta Champotón, me dice Juan Carlos Castillo de Champotón, estuvimos en Isla Arena, visitamos el museo de Pedro Infante, hay una mala administración, el sistema de internet no hay, y eso que según tienen personal entrenado, pero no sirve ningún equipo de cómputo, ni la red Wi-Fi gratis que dicen que lo cobran. 20 pesos la media hora, ¿qué le parece? Cuando según era gratis. Atención a David Uribe, ¿qué? La administración, o cambias la administración, o tendrás problemas con los isleños, se están dando a tole con el dedo. Gracias, esto no puede seguir pasando. Ah, eso sí, la compu de los patrones sí sirven, no se dicen acá, esto en Isla Arena. Bueno, ahí está este asunto. Bueno, también me dicen aquí, hola Carlos, soy Fernando Arrocha, candidato a diputado federal al segundo distrito por Movimiento Ciudadano, y en el tema de revocación de mandato, la reforma energética, la reforma fiscal y ley de pesca son temas que nos afectan a los campechanos. Si ustedes me invitan, yo les pongo mis propuestas. ¿Cómo no, Fernando? Te esperamos. Ojalá y te puedas comunicar al número de WhatsApp y con mucho gusto terminó el programa, nos ponemos de acuerdo para que vengas al programa y platiquemos o te vayamos a acompañar a alguno de tus recorridos. Buenas tardes, Carlitos. Te mandé un mensaje ayer, no lo pasaste, soy de Jopelchen, ¿qué pasó con la seriedad del programa? Yo confío en ti. Sí, en los regaños, ya lo ven, por dar tanta información. Me quedo con muchos WhatsApp. Ayer me decían esto, buenas tardes, Carlos, mira estas excelentes rampas para discapacitados. Las tengo preparadas, ahorita se las voy a mostrar. Esperen un momentito más. Y muchas gracias por su confianza. Saludos a todos los que me están mandando mensajes desde Ciudad del Carmen. Pero voy a continuar con la información y ahorita sigo con el WhatsApp. Le decía que en el fraccionamiento del Fénix, segunda etapa, los vecinos están muy molestos con los propietarios de la constructora del mar. Están haciendo un nuevo fraccionamiento aledaño a este y están queriendo tirar una barda y un drenaje. Ayer por la noche se reunieron los vecinos porque el ayuntamiento, ningún funcionario, ni la presidenta municipal, ni el secretario, ni todos los que usted se recordará hace unos meses, andaban como si estuvieran en campaña tratando de aparecer en cámaras, en los periódicos, como diciendo, aquí estoy, yo quiero ser candidato a diputado, a diputado federal. Pues hoy brillan por su ausencia. No se aparecen, no le dan la cara a los ciudadanos. Pero ¿quién llegó anoche hasta el fraccionamiento del Fénix? Nada más y nada menos que el candidato independiente a la gubernatura del Estado, Luis Antonio Checú. Él sí fue a ver a los vecinos que dijeron esto sobre esta situación que sigue prevaleciendo ahí. El activo de la reunión es realmente denunciar la irregularidad que está cometiendo la constructora del mar, que como pueden ver, hicieron varios complejos aquí, sin antes previamente tener, considero, una planeación, puesto que, como ven, nos rompieron la barda de este lado. Esa fue la primera inconsistencia que hicieron, con la finalidad de hacer uso de la vialidad de la calle que nos pertenece a nosotros. Un fraccionamiento que inicialmente a nosotros la constructora nos vendió como privado. Aquí está el folleto y aquí está la documentación. Bueno, ahorita se las voy a hacer llegar, donde nos indica que son ocho calles privadas y lo que estamos pidiendo es que se respete esa privacidad que inicialmente nosotros compramos. Ya recurrimos a varias instancias de gobierno, entre ellas al ayuntamiento, a desarrollo urbano, sin a la fecha tener respuesta. La segunda irregularidad es que el día que nosotros llegamos vimos rota completamente la banqueta de aquí y pretendían meter unos tubos con el cual los desechos de aguas negras fueran conectados a un megadrenaje que pasa de abajo de lo que es la avenida con la finalidad de que llegue esto al manglar. Yo creo que Semarnat no va a estar de acuerdo, ¿verdad?, porque se comete ese tipo de irregularidad que también la estamos denunciando. Nosotros tuvimos un diálogo previamente con la constructora, se portaron muy groseros, ya ha habido amenazas hacia varios vecinos. Que ellos tienen el poder para poder hacer lo que sea, que tienen los permisos respectivos, permisos que hemos nosotros pedido que nos exhiban si tenían los debidos, pero ellos a la fecha no han exhibido. Y la tercera irregularidad es que pretenden colgarse igual de una bomba de agua, bomba de agua que puso la constructora y que en su momento se le puso un escrito donde la constructora cedió al ayuntamiento esa toma de agua, con la finalidad de que ellos, ustedes saben muy bien que si se conectan más viviendas, pues obviamente la presión del agua va a bajar. Nosotros ya investigamos en internet y vemos que es la primera sección de dos o tres secciones que se van a hacer. Somos 140 vecinos que ya recabamos firmas y que ya recurrimos a todas las instancias. De hecho ya se hicieron reuniones previas y a la fecha no hemos recibido respuesta de parte de ninguna autoridad. Vamos a seguir insistiendo, a buscar las instancias correspondientes y legales hasta las últimas consecuencias. Él es Carlos Lavalle, es el dueño del mar, la constructora del mar. Y fue lo que dijo que él tenía el permiso para romper y para tomar lo que es el agua. Y está esperando que salga otro permiso para que ya siga leyendo su trabajo. Porque cuando está construido su trabajo, o está esperando para que empiece otra vez a hacer su trabajo. Está rompiendo en nuestra privada. Me dijo él que porque es del ayuntamiento. Yo le comenté, pues señor, que yo sepa, no es del ayuntamiento. Le dije, me dijo, no, sí, sí es del ayuntamiento. Y ya llevó los planos y ya están sellados por el ayuntamiento y por el desarrollo. Y don Luis Antonio Checú, el candidato independiente, llegó hasta el fraccionamiento a hablar con los vecinos. Y esto fue lo que dijo Alavar. Yo so que ya la ciudadanía esté poniendo en su sitio a quienes tienen que poner, que son autoridades indudablemente que están inmiscuidas precisamente en esto, con las gentes del don dinero que quieren hacer y deshacer con la ciudadanía. Por eso yo creo que es un ejemplo que están dando aquí los compañeros aquí de este fraccionamiento. Porque la irregularidad está a la vista. No es posible que precisamente vengan a romper precisamente con ya sus formas de vida al comprar precisamente en este fraccionamiento. Por ello es que venimos a esa solidaridad y a la invitación, pues no lo dudamos para estar solidarios con los compañeros, pero no nada más una solidaridad física, sino que en lo que nos pidan apoyo estaremos. Que se recuerde que el 10 de abril van a estar todos nuestros campesinos y tal vez dejemos una guardia permanente aquí para que estos señores respeten a la gente que vive aquí. Vayan al ayuntamiento, llévenlos al ayuntamiento, señor Luis Antonio Checú, que la autoridad intervenga y ponga orden ahí. También habló de su cuarto lugar en las encuestas. Ya sabes, han hecho todo tipo de encuestas en las redes sociales, donde todo puede pasar y todo pueden hacer en las redes, pero algunos candidatos le dan validez a esto. Esto fue lo que dijo Luis Antonio Checú de las encuestas. Yo creo que si hago las encuestas allá en mi medio rural, tengan la plena seguridad que Checú va a sacar el 90% y el otro 10% se los vamos a dejar a ellos. Yo creo que esto, pues no hay credibilidad en estas encuestas y también, pues, quién las paga. Yo creo que vamos a tener que hacer la cooperacha para ser nuestra propia. Ahí está. Va a ser su cooperacha Luis Antonio Checú y seguramente sus campesinos sí lo van a apoyar y seguramente, como bien lo señala, va a salir en primerísimo lugar muy por delante de sus adversarios del resto, aunque tengan más lana que él. Bueno, hasta ahí con don Luis Antonio Checú y los vecinos del fraccionamiento El Fénix se siguen lidiando con este asunto sin que autoridad alguno de la cara. Pero los van a ir a ver para pedirles el voto. Ahí es donde ustedes tienen que cobrárselas a todos estos méndigos que dicen que quieren gobernarlos. Vámonos hasta el municipio de Celchacán, Luis Pereira, en la línea telefónica. Mi queridísimo Huicho, buenas tardes. ¿Está? Muy buenas tardes, Carlitos, muy buenas tardes. Gracias, gracias por estar acá con nosotros y un saludo paternal por allá. Claro que sí, en este municipio de Celchacán se llevó a cabo un trágico accidente el día lunes por la madrugada con un saldo, desgraciadamente, dos personas muertas fallecen en el lugar de los hechos. Eso se llevó a cabo en la carretera salida de Celchacán con rumbo a Campeche. En el retorno, en el anuncio del retorno de la vialidad carretera federal, sucede ese trágico accidente donde al parecer dormita el conductor impactándose con el letrero de los anuncios federales de lleno contra el poste. Ese es un vehículo tipo Aveo, perdiendo la vida el señor Fernando Pastor Nijanos Estrada y la señora María Inés Moguel Reyes de Calpiní. Y te comento, Carlitos, dentro del vehículo de igual manera viajaba un menor de edad que solamente resultó con daños menores, que es el único que queda en vida de este trágico accidente del lunes por la noche, donde desgraciadamente pierden la vida dos personas. Híjole, qué lamentable, ¿no? De estos hechos que hemos estado comentando, de gente que a veces viaja cansada o algunos en estado de ebriedad, bueno, dos personas fallecieron ahí, Luis. ¿Hay algo más de información por el camino real? Claro que sí, de igual manera por estos tremendos calores que están sucediendo en las piscinas, en las albercas, en los lugares, en los bañarios donde se rentan este tipo de servicio, pues se suscita un accidente con mucha suerte, Carlitos, con mucha suerte. Revienta una alberca provisional donde pueden ver ustedes las imágenes, literalmente se cae en una de las bardas de esta pila, de esta piscina, o alberca, dañando con serias lesiones dos jóvenes. Uno de ellos tuvo que tener suturas en una de sus piernas, al parecer siete puntadas le tuvieron que dar, y el otro solamente raspones de menor cuantía. Pero se cabe mencionar que había una familia completa dentro de estas pilas improvisadas, ya que no tiene ningún tipo de revisión por parte de autoridades que puedan ser de uso para el público en general. Simplemente las construye y nadie las avala, nadie da la seguridad o la certificación de poder ser usada, y sucede este tipo de accidentes, que fue un accidente con mucha suerte, Carlitos. Muy bien, bueno, pues afortunadamente solo las lesiones leves, pero bueno, esto también tómalo usted mucho en consideración, porque pues sí, hay muchos lugares que no tienen ninguna regulación, Luis. Es correcto, es correcto, o sea, prácticamente la gente quiere refrescarte, pero desgraciadamente no toman en cuenta la verificación y la certeza sobre todo de la seguridad de los usuarios. Así es, Luis. ¿Algo más? Por el momento es todo lo que tenemos acá en la sabana del descanso, vamos a estar al pendiente de lo que suceda en esas vacaciones, haciendo la invitación exacta, experta para la serie de Comús y la serie de Selchacán. Muchísimas gracias, Luis. Estaremos en contacto en la semana contigo. Perfecto, un abrazo. Buenas tardes, Luis. Bueno, por otra parte, y hablando precisamente de agua, fíjese que se rompió un tubo de agua que surta el tanque elevado del campo de la colonia Jardines. Y esto, pues ya sabe usted, el tiradero del vital líquido, y las autoridades brillan por su ausencia, a pesar de que ya los vecinos lo reportaron. Esto, ahí, en la colonia Jardines. Hay dos personas extraviadas. Una de ellas, Andrey. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Quién es este muchachito, Andrey? Pues, se solicita el apoyo de la ciudadanía para que se convive en la búsqueda de Juan Pablo Minaya Can, quien se aleó de su casa sin que hasta el momento haya retornado. El extravío de Minaya Can fue reportado por su progenitora, Guadalupe del Socorro, Can Gutiérrez, por lo que la reportante con domicilio en la colonia Jardines de la localidad precisó que debido al periodo vacacional, el menor Juan Pablo Minaya se encontraba viviendo en casa de su abuelita materna, situada en la calle Jalisco del barrio de Santa Ana, aquí en la ciudad capital. Sin embargo, el pasado lunes 6 de este mes y año en curso, alrededor de las 4.30 de la tarde, el menor llegó al domicilio de su mamá en la colonia Jardines, donde manifestó que no iba a regresar, por lo que su papá le llamó la atención, originando que el adolescente agarrara su mochila con ropa y su bicicleta y emprendiera la retirada con rumbo desconocido. Ante los acontecimientos, la progenitora salió en búsqueda de su hijo, acudiendo al domicilio de familiares, amigos y conocidos, pero los resultados fueron negativos, por lo que se reportó el extravío a la Fiscalía General del Estado. Juan Pablo Minaya Khan cuenta con 16 años de edad, es de complexión delgada, mide unos 55 metros, es de tez morena clara, ojos café claro, cabello negro y semi-ondulado, frente amplia, cejas pobladas, nariz recta, boca mediana, labios gruesos y mentof. Como señal particular, tiene cicatrices en el dorso de la mano derecha, tiene poco acné en el rostro, así como dientes grandes y semi-chuecos. Cualquier información se agradece que conlleve a dar con el paradero del menor proporcionario a la Fiscalía situada en la Avenida López Portillo y a los teléfonos 81-19400 con extensión 3250 y al 1-9409 o a los números gratuitos 089 y 117. Hay otra menor extraviada, ella es María Fernanda Rodríguez Sec, de 13 años de edad, es de Jopelchen, estudió el primer año de secundaria, desapareció el pasado sábado y hasta hoy pues no se ha reportado a sus familiares, la siguen buscando cualquier información, ya escuchó usted los números telefónicos de la Fiscalía para que obviamente den información al respecto. Lea algunos mensajitos que me están llegando también, mensajes de texto precisamente, me dicen, Carlitos, soy de Champotón, mis saludos para todos ustedes, son buenísimos para las noticias, un saludo a Pepe, a Gil, mis respetos, nos gusta mucho cómo dan sus notas, también nos dicen aquí, hola, buenas tardes, andamos de paseo de Tabasco a Cancún, siempre pasamos a este pedacito de río, boca de río, pero esta vez muy descuidado, sucio, no hay baños, lanchas, por donde sea, un abandono total por las autoridades, preguntamos y nos dijeron que gobierna el PRI, qué mala onda, la familia Ruiz Mosquera se está reportando. Asísculo nos dice, hola en el estudio, quiero mandar saludos a mi querida amiga Silvia, Selena está Jopelchen desde Ciudad del Carmen, de parte de su amigo Asís Clopaz, mi ex amigo Asís Clopaz, le mando un saludo, también, bueno, voy al corte, regreso en un momento más, quédese aquí en la barra. Gracias por ver el video.